¡Suscríbete al canal! Noticias Barquisimeto a través de las pantallas de Somos Televisión. En este momento tenemos al aire al ingeniero Eduardo. Recuerden que en el anterior corte estábamos hablando de la persona que agarró una franela y empezó a golpear el vidrio del helicóptero para poder socorrer a los tripulantes de esta aeronave. Acá tenemos al ingeniero Eduardo. Logramos dar con su número telefónico. Bienvenido a esto también en su casa Somos Televisión, ingeniero. Y nos pueda relatar sobre lo que usted sintió, las emociones que pasaron por su mente al momento de ir al auxilio para salvar la vida de estas dos personas. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias primeramente por su llamada y primero realmente a nuestro señor Jesucristo Creador, el Dios Poderoso que me dio energía, fuerza, valor, una mano de acero, una piel de cocodrilo para soportar la llama, el calor de ese fuerte, de ese fuerte incendio que se vivía allí presente. Mientras usted está hablando, estamos viendo las imágenes precisamente de usted. Usted cargaba una franela verde, unos pantalones también verdes y allí vemos la gran labor que usted realizó y usted no sintió miedo en ningún momento. No, amigo, de verdad, en ese momento yo solamente escuchaba los gritos de los pilotos y a las personas adentro, gritando, pidiendo auxilio y que lo ayudaran, que estaban aturados, que no podían salir. En ese momento cuando yo llegué al lugar había muy pocas personas, muy pocas personas gritando, pidiendo agua, pero como yo soy del sector y conozco y sé que en ese lugar es difícil el agua y observé que la llama. Y estaba consumiendo poco a poco el material y las personas, los gritos, eso me llenó de energía, valentía, de amor al prójimo. Me acerco más y cada vez más y la candela, la llama, el humo era asfixiante. Pero sin embargo continúe. En un momento de eso le eché para atrás y un compañero, Eduardo Petit, que era un pastor cercano, estaba allí presente, se quita su camisa y me la lanza para yo poder colocármela en la boca, en la cara para soportar más el calor. Inmediatamente me acerco al copiloto, que estaba atorado con el cinturón, estaba atorado, no podía salir. Me le acerco inmediato, eso fue inmediato, esos tres segundos, cuatro segundos, fue suficiente para tocarle el pecho, el corazón al copiloto. Él me tomó de la mano, me indicó donde estaba su cinturón y de inmediatamente logramos, entre él y yo, logramos despegar. Y el humo que salía y el calor era insoportable, me retiraba de inmediato. Pero a observar, él logró desprenderse y ahí salí de inmediato del lugar. Cuando llego, el otro compañero que estaban allí, indicaba que el piloto, había un piloto que estaba atorado. Cuando me acerco, me devuelvo a donde está el piloto, yo le indicaba al piloto, él me decía con sus manos, ayúdame, ayúdame. Sus ojos me miraban y me decían, ayúdame, por favor, me estoy quemando, duele. Me le acercaba más y más y le hablé con el piloto de de afuera y él me indicó que había una manilla, algo para abrir la puerta. Automáticamente yo empiezo a abrir la puerta, pero estaba atorado por el impacto. La parte de atrás estaba enchurrucada. Y las puertas, no habría más de 15, 30 centímetros, no habría más. Eso intenté dándole golpe. Entonces de inmediato, infinitamente dije, parte el cristal, cierra la puerta y lo saco por el cristal. Correcto. Pero eso fue imposible, fue imposible. Una parte de eso, con mi mano de acero que Dios Todopoderoso me dio para soportar ese dolor, logré partir el vidrio para así ayudar a sacar lo que es el humo dentro del piloto, que el piloto se estaba oficiando y lograr abrir un poco más la puerta. Entonces el piloto fuertemente empezó a salir, a salir y a jalarlo a los amigos, los compañeros que estaban conmigo, los vecinos, empezaron a jalar al piloto, pero esa llama era insoportable. Había un momento que decíamos, no podemos hacer más nada, ya se va a estar muerto, ya no podemos hacer más nada. Era insoportable ese calor, hasta que logramos con gran fuerza, valentía, sacar a ese piloto que estaba atorado allí, quemándose su espalda, su espalda, la candela, el humo, atrás del cuerpo. Claro. Le sentía demasiado calor, me era asfixiado. Si ustedes que estaban afuera sentían el calor sofocante, no me quiero ni imaginar lo que podía sentir el piloto estando dentro de la aeronave. Ahora bien, Eduardo, tu mano el día de hoy, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo amaneciste? Bueno, de verdad, con un poquito de cabello, un poquito de cabello en mi piel, un poquito de chicharraba, mi caja la siento quemada, ardiente, mi cama, un rasguño en mis dedos, en mis manos. La puedo mover poca, pero sí, gracias a Dios, está fuerte. En este momento tengo mis dedos, mis manos, tengo rasguño. Todo mi cuerpo está lleno de tuna, de cactus. He sacado, mi esposa me ayudó a sacar los cactus, las tuna, pero sin embargo, internamente todavía tengo los pelitos de las tuna. Claro. ¿Y has ido a algún centro de salud? ¿Alguien te ha contactado de autoridades para ayudarte, para ver y mejorar tu condición física? Bueno, la verdad, yo estuve, cuando nosotros tomamos el último que fuimos a la que fue el piloto, nos montamos en una camioneta wagonera, salimos del monte, llegamos hasta la autopista, la camioneta se quedó sin gasolina, logramos atravesarnos en la calle y una camioneta a pico, blanca, el señor muy amable, tomó toda su colaboración, nos montamos en la camioneta a pico y nos fuimos directamente al seguro. Cuando llegamos allí, fue un poquito complicado, complicado, porque ellos no sabían qué es lo que pasaba, qué herido era, cómo era, nada de eso. Yo estuve ahí adentro del centro del seguro y lamentablemente no me prestaron atención. Increíble. Entonces, tomé la decisión de retirarme del lugar y iba a buscar a mi hija, porque eran ya las 4, mi hija está en un colegio, ella sale a las 4 de la tarde y fui a buscar a mi hija. Y me vine otra vez para la cama, para mi casa. Allí es donde mi esposa, con su amor, con su ternura, llorando, ella me curó. Agarró una sábela y me la echó en el cuerpo. Y en las heridas, correcto. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras de su esposa cuando lo vio entrar a su casa? Lágrimas, muchas lágrimas. Muchas lágrimas. Impactaba de lo que estaba pasando. Y claro, ella se molestó porque ella dice que yo no soy nadie, no soy nadie para tratar de agregar mi vida por algo que no... O sea, ella fue, ella fue. Y yo la entiendo a ella. ¿Ha orado, ha hablado con Dios anoche? ¿Qué ese contacto ha sido más profundo luego de este heroico y valeroso acto que usted realizó? Sí, sí, sí. Eso fue de inmediato. Cuando yo veía, estaba en el momento, en el acto, que yo no soportaba el asfixia, no soportaba el calor. En un momento, eso yo me coloqué de rodillas y le dije, Dios, dame la fortaleza. Bendita sea, dame la fortaleza para sacar a esas personas. Me levantaba otra vez de inmediato a seguir luchando, tomarle la mano al piloto y sacarlo de ese infierno que estaba viviendo en ese momento. Eso fue inmediato. Eso fue algo en el segundo, en menos de minutos. Fue algo insoportable. Sí. Bueno, ingeniero, muchísima... ¿Su apellido? Ajá, por favor. ¿Su apellido? Alvarado. Eduardo Alvarado. Sí. Bueno, ¿y ingeniero en qué es usted? Yo soy ingeniero y electricista. Ah, ok. ¿De la UNEXPO? De la UNEFA. De la UNEFA. Ah, bueno, mire, de la Fuerza Armada, ¿no? En este caso le tocó. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias y que Dios le bendiga en bendiciones y muchísima salud tanto a usted como a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, era parte de los testimonios... Increíble. Este testimonio... De Eduardo e inclusive, por momento, menos mal que él seguía hablando porque no tenía fuerza aquí en el gañote para preguntarle porque me conmovió muchísimo la historia. Además, él menciona que en ese momento se arrodilló para orarle a Dios y pedirle a Dios que le diera fuerza para poder salvar la vida. Y vaya de que Dios le dio la fortaleza a él como a las otras personas que estaban allí a su alrededor para poder sacarlo. Dios bendiga a esas personas. Nos escriben en el 0414 555 9696. Buenos días, amigos. A ese señor mínimo hay que hacerle una placa. Es un héroe, es un ejemplo de lo que somos los venezolanos. Guerreros, Dios los bendiga. Hasta el presidente debería darle una placa de reconocimiento, una casa, un hogar nuevo, no sé, declarar algo, un día de héroe por poner el nombre de ese señor. Dios los bendiga. 0414 555 9696. Esos somos los venezolanos, solidarios, humanos. Qué orgulloso de ser venezolano. Moraima Urquiola. Dígame, Elisaúl. No, no, que primero su recompensa ya la tiene en Dios. Es lo más importante, la recompensa espiritual, ¿no? Pero también, si va aunado de otro tipo de reconocimiento, de verdad que es una persona muy valiosa. Y fíjese, de sector popular como es Pavia, y así como Eduardo, así somos los barquisimetanos, así somos los larenses, así somos los venezolanos. Siempre encomendados a Dios y solidarios. Solidarios, solidarios sin importar, sin saber la historia que hay detrás de ese piloto, de ese copiloto y de esa tripulación. Somos seres humanos y todos somos hijos de Dios, iguales ante los ojos. Bueno, ya nosotros estamos llegando a la parte final. Recuerden que nuestro periódico digital, www.noticiasbarquisimetro.com, allí también puede ampliar toda esta información, todos los testimonios. Vamos a hacer seguimiento de este caso, de este suceso trágico que tuvimos en Pavia el día de ayer con la caída de este helicóptero y también a través de las redes sociales en el Instagram pueden estar pendientes e ir interactuando con todos nosotros. Sí, por acá el guarocoplero nos mencionaba que, amigo, buen día, dicen que hay dos calcinados y dos sobrevivientes, más alguien que se lanzó. Eran cinco, ¿no? Al principio se decía que eran dos personas calcinadas, pero luego quedó claro de que una sola persona quedó calcinada, la otra fue la chica que salió expedida, expedida, o se lanzó. No se sabe, del helicóptero y los dos sobrevivientes que eran el piloto y el copiloto. En total, cuatro personas en resumen. Bueno, nos vamos, nos despedimos. Será hasta mañana cuando estaremos nuevamente, Dios mediante, con todos ustedes a través de Somos 93.5 FM, La Romántica de Barquisimeto y Somos Televisión. Chao, chao. Será hasta mañana. Chao, chao. 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 Gracias.